muy buenos días a todos buenas noches y muy más tarde soy glazed y esto es pokemon glazed hardlock estoy cambiando un poco la manera de grabar así que no sé qué tal irá ayer hicimos pues no me acuerdo bueno sí lo de la cueva esta y antes de seguir voy a intentar dar la oportunidad de nuevo al haro me abrían con un pikachu así que voy a ir con avi este me abre con un pikachu voy a atacar un mudshot uff ya no me lo hago pero bueno me sirve para lebelear double team y me está gustando la serie aunque el capítulo de ayer tuvimos muy poco apoyo y la verdad es que me dio pena porque lo de ayer fue increíble nido king y nido queen pues ya que estoy voy a quemar entre comillas a este hábit en el sentido de que venzo ya estos doble kick sube de nivel a vida y para mí lo que me sacó ayer que ya es genial hoy son estima para hacer tres golpes hace el pico todo en plan súper bien ok tú tenías tipo planta puede ser es posible o tipo agua si es planta pues mi water water punto tóxico vale la vida de la ley perfecto con si de un golpe físico el doble de poder depende que sea físico así que pasó Ok Tú eres planta De eso estoy Segurísimo Bueno, la mente no Tú eres planta, no Y ahora tengo ningún volador ¿Qué tienes para mí? También tenía veneno Drown Rage Razor Leaf Drown Rage Vale Tú eras hielo Me acuerdo de que tú eras hielo Me la voy a jugar a Mad Punch Super Sonic Withdraw Protect Salgo de la confusión Lo cual es genial Da igual las protecciones que te hagas Y Match Punch Perfecto Will Vine Perfecto César al 29 Voy a poner a Droid Burned 9 colas Rayo confuso Hearted Self Ok Penúltimo volente Lo que me falta Lo que me falta Deja Submira César Sí señor Tipo Roca Riferior De suerte Porque Riferior es un desafío Y último Y último oponente Un luchador Me gustaría tener a Jeff el primero Pero va a ser lucha contra lucha Campeón de tu nod Con Keldur Left Blade Ok Sensei Brutus Pongo a jugar el primero Porque me vuelvo a ser tío Luchador Uff Manidelo A ver Si hace mucho tiempo que no he llegado hasta aquí Felicidades Un Eevee ¿Me darás más premios y vuelvo a ganar? Un Eevee Sumario No sé que Pokémon están metidos aquí La verdad Flanern sería una opción Glacian sería una buena opción Me dijo alguien que estaba en el último piso En el cuarto piso Me dejaron un comentario y voy a mirarlo, ¿vale? No voy a hacer corte Pero voy a mirarlo Bueno, sí, voy a hacer corte porque si no Hasta ahora Vale, gente He tenido un pequeño problema Uff Qué oscuro se me ve ahora Aún me estoy ajustando a esta cámara Empezaba a lavar Estaba haciendo cosas Y como si nada Porque no estaba grabando La vuelta No he encontrado el bikini He vuelto He estado Que le he adelanto un poco Con caramelos Os lo admito Porque me he dado cuenta De que estaban muy desnivelados Y los he puesto hasta 28 Y ahora voy a ir al puerto Sin más Sí, Sprite No Ok Travezazo Un plin se ha quedado Reflecto Super poti Ahora voy a quitar poco ¿Puedes? No Fantasma Veneno Dame veneno Que quiero morir No te matas de veneno Pero oye Está molestando un poco De la cámara A ver si puedo Propiedades Algo mejor Creo yo Ahora está un poco Comada la imagen Pero No, vámonos No, es que me deja la cara En sombra Nightshade Pues síntesis Versos Nightshade Simplemente Razor Leaf Uff, un crítico de Razor Leaf Me lo puedo liar Pero ya nada Raichu Xavi Moodsword Se me va la pinta Come on Está bien Tú ganas Crees que eres muy listo Pero mis Pokémon Están débiles Después de la pregaginación Dando ello La Lía de la Genesos Se fue Después de nuestro combate Si me quieres desafiar Tendrás que encontrarla En cualquier caso Me voy A Stormy City A por la Cuarta María Nos vemos ¿Qué? Oh no Newport Hola Close Lock I like Me encanta pescar Es muy divertido Siempre suelto Lo que pesco Pero ¿Y qué? ¿Cuándo atacan? ¿Atacarme? ¿De dónde te has caído, niño? Es que esas son maravillosas Ok ¿Dónde estoy misión? Oh, hola, Glace Me has asustado Por favor, no hagas eso Supongo que estás aquí Por respuestas, ¿no? Ha sido fantástico Ayudándome Así que creo que te Debo una explicación Es lo mínimo que puedo hacer Es lo mínimo que puedo hacer Nuestros universos Ni a la primera vez Que nos dimos Quintaken Me he designado la misión Me he auto-designado la misión De Detener lo que está ocurriendo La gente de aquí No sabe lo que son los pokémones Si me averiguaran Uff No puedo dejar que eso pase ¿Puedo confiar en Puedo confiarte Esta tarea? No puedo estar al tanto De lo que ocurre en tu mundo Por favor No importa Si hay alguna causa Entre humanos Que pueda hacer Que esto pase Supongo que quieres Por la casa El portal Por el que viniste Se ha cerrado Pero Es lo que se pueda reabrir Mira alrededor Donde yo esté Tú Eres poder Te lo de una manera de vuelta ¿Te viste la mejor look? ¿Sois amigos? Él Es el único que no Hace bromas De mí Porque me gusta los pokémones Él dice que también eres un pokéfan Justo como yo Eres un pokéfan también ¡Pum! Gracias por animarme Un mundo sin pokémones Debe ser horrible Blah blah Pobre chica No voy a meter Las hermosas con ella Y guap Resplandoria Sepum Vale Ignacio Volvamos con la gente Ok Perfecto Un mercado Voy a hacerlo Voy a hacerlo de siempre De arriba A abajo El vendedor de la izquierda Vende las mismas mt Que los líderes de gimnasio entregan Para que pueda ser Además de todas Que quieras Vale Y este no me Está en medio Piedras evolutivas Con ayuda joven Sabemos que los pokémones No son con piedras Hiperrayos Sí Protección Velo sagrado Como se llama Plantea luz Y la otra Vamos Como se llaman Vale Ya se os vende Este hiperrayo Ventisca Trueno Vale Carbos Y Hiperpodis Más pociones Uff La que se viene Se viene Se viene Claramente Como comprenderéis A partir de ahora Voy a comprar más pociones Ultra Balls También Perfecto Perfecto A ver Uy Niña loca Ok Paso Es que me dan pereza Las casas Este no me he apretado Por 500 Me recuerda Un MT Perfecto Vale Mira Pues por aquí Hey That's cute Es cute Déjame ganarte Para impresionarla Hasta visita también El Como se llama Presa Creo que es una presa Así Genial Tengo los podemos De efectos Para este combate Planta Lucha Y lucha Y hay un volador ahí Pues No me voy a atacar No me voy a atacar Ahora mismo Ok Dragon Rage Cuento con la velocidad Para vencer a ese Crefieris tipo Crefieris tipo Hada o Es una buena manera de Sarse tipo Hada Pero es que no me la puedo jugar Vale Se está concentrando Y ya lo pierdes la concentración Y ya lo pierdes la concentración Y ya lo pierdes la concentración Agilidad Agilidad Es que no me Perdona Me he concentrado Porque Vale Me he puesto nervioso Cinco veces Que es doble No Quintuple Ok Ahora sois compañeros de derrota Podéis empezar a salir juntos Un policía Ah mira Un bug Bug Y esta también está Bug No han fijado No les han fijado Si Parece que es una presa Si Es una presa Nivel 30 No me parece una buena opción Vale Lo que si que voy a hacer Yuri A ver si Me empieza a querer un poco más O lo que sea Que sea Que haya que evolucionar Nadie puede pasar Su tarjeta de seguridad Fantástica la electricidad Cono Uff Brown rates Tiene que ser Tiene que ser Que me cure más de 50 Vale Cuenta El mismo Ahí es De la historia Ahí son mis pociones Santón Vale Crítico Mirror move Paso es el mismo día de antes el mismo estoy seguro de que se encuentra ahora el nombre vamos al menos tres porciones a la basura no una ni dos ni cuatro tres y no me cierres que ni cuidado por donde andas ingeniero ingenieros de las para salir de ésta con el sport me baja mucho la velocidad y ahora te quiera un luchador Vale, bolso ingeniero Selecta un swift Quick attack Sea lo que sea, vas a querer golpe al primero Eso olvido Está sonando algo Es en la calle Un teléfono, así Ok, por aquí no hay nada No, Misty Water Esto pide mucha electricidad Even with all kids Vale, estamos sonando Ven a sonar electricidad El Pikachu ¿Vale? ¿Estás buscando flow? Vale, la sin entrada Soy yo Estoy muy ocupada Ok Ah, vale Tenía que dar al sensor Es verdad Ok Do you want to challenge me, Jim? Do you want to challenge me? You need me Tienes que hacer un favor Hacen un pico electricidad Que viene de I need to play a village Ve y Diles que para no ser tanta electricidad Vale Ok, mira la security card Vale Vale Sí que la seguridad Es por arriba Pero yo Vamos a ser listos A veces lo soy Lo sabéis Y voy a curar Mis pokis Porque me ha dejado Hecho Pues fatina al final Y estoy un poco tenso Ok O sea que Por aquí Un combate Leafeon Cuarta gen No tienes muchos Tienes tipo planta Tienes Witherleaf Y poco más Un crítico de Witherleaf Me la puedo liar Ok Ok Turista Harrison Fue Bien Al fin Esto me ha dado curro Con el layout Pero oye Voy a dejarlo aquí Después de que me evoluciona El Riolu Lucario Suerda Sí señor El Karak fuera Voy a dejarlo por Geno Thunderstone Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el capítulo La acelerada y comentad Suscribiros Decidme si se ve mejor Y nos vemos en el próximo episodio Hasta entonces Bye bye Chau 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 ¡Gracias!